Los Mochis, Sin, Perla Crite, El Gasteum de Terrazas y Edgar Terrazas se encuentran ilusionados por el próximo nacimiento de sus bebés quienes han anunciado su llegada para los días finales del mes de julio. Por ello, las futuras abuelas, Perla Ibarra y Olivia Santana, le organizaron un Babi's Hour a Perla Critell. La estupenda reunión femenina se llevó a cabo en conocido restaurante de la ciudad donde estuvieron presentes sus familiares y amigas. Mayor que Perla Ibarra y Olivia Santana esperan con ilusión a sus nietos. La estupenda reunión femenina se llevó a cabo en conocido restaurante de la ciudad. La estupenda reunión femenina se llevó a cabo en conocido restaurante de la ciudad.